Con la hinchada, vení, vení. Hola. Vení, no te des el pelo, vení, a ver. Ah, disculpame vos, peluca, jajate y se la pelota. Aunque Diego no pudo venir, la historia se vuelve a repetir, los ingreses son todos putos. ¿Con quién viniste? Con mi hermano. ¿Y quién más? Mi papá, que se se fue. ¿Y quién más? Nadie más. ¿Qué pasa, la salsa? Si hoy gana Argentina. ¿Tenemos alguna chance, un festejo así? ¿No va a ser más pasito todavía? No, él dice que no. No, él dice que no, él dice que no. Ah, sí, 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 sí. Dos, uno, uno, uno. ¿Tienes un poco de amigos? Ah, mi padre. ¿Tienes ganas de putear un jugador, pero a un inglés? ¿No se tiene que ser en inglés? ¿Qué le decís? ¡Anda la puta que te pade! ¡F*** you! ¿Quieres cantar alguna canción? ¿Viste que los ingleses canta la de? Engalón, Engalón. Bueno, vamos a ponerle letra a eso. ¡BATIGOL, BATIGOL, BATIGOL! ¡BATIGOL, BATIGOL, BATIGOL! ¡BATIGOL, BATIGOL, BATIGOL! ¡BATIGOL! 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 Yo creo que eres un jugador, tienes que le maldóñarlo. ¿Qué dices a él? En español. No sé en español. Ah, ok. Puedes decir, Piojo, metela. ¡Piojo, metela! ¡Esta, Piojo, metela! ¡Esta, Piojo, metela! Esto es para el pato. Esto. ¿Y podemos seguir repartiendo después? No, no. No, no. Está bien. La Tajo de Roda. Y clasificábamos para cuarto de final. Y festejábamos también en Sánchez Pé. Es de paso de baile. Quiero el paso de baile. ¡Báile! El paso de baile. ¡Oh, oh, oh! El tema del cuello. Es la parte que yo no entiendo. El tema del cuello. ¡Báile! ¡Báile! Me está matando. ¡Que vamos a copar, Marcella! ¡Que vamos a copar, Marcella! Andes del partido dijimos que por ahí, si ganaba, podíamos festejar. ¡Pico, pico, 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 pico! ¡Claramos, Argentina! ¡Báile! 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 Cuén. ¡Gámona!